Pero, en otro tema, totalmente diferente, vamos a hablar de Ricardo Delgado, que, bueno, por ahí, fue el único que fue a consolar y a hablar con Ronald. Y además, mi querida compi, tuvo una cita con Jessly, y déjeme adelantarle algo, que yo sé que no le va a caer para nada bien al señor Álava, al rifle Álava. Y es que, en esa cita, el señor Ricardo Delgado se dedica prácticamente a hacer añicos las actitudes que tiene el rifle. Así que, prepárense, porque está buenísimo este video, ¿verdad? Veamos, veamos, por favor. Bueno, les cuento que ya está casi todo listo y tenemos a Ricardo ahí en esa mesa solito. Vengan, por favor. Ricky, estoy súper emocionada de todo lo que hemos hecho, en serio, ¿cómo te sientes? Hola, hola, la verdad es que un poquito ansioso, porque ya se acerca la hora de la cena, y nada, lo hice, porque simplemente quiero demostrar que habíamos hombres caballeros. Hola, chicos. Hola, a las dos. Hola, Tete. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Me han contado que es su mesera, ¿no? Todo bien, ansioso por ver esa mesera, ¿qué es lo que nos trae? Ahora voy por Lady Jessly. A la una, a las dos, y a las tres. Perdón, perdón. Llegaron los lagarteros. Me voy enamorando, oh, oh, me voy enamorando, oh, oh, la verdad, ni siquiera sé por dónde empezar. El objetivo de esto no es que tener ninguna mala intención, ninguna cosa que pienses mal. La verdad, simplemente quiero decirte que no mereces que nadie te trate mal, que ningún hombre te falte el respeto. Quiero que te sientas respaldada por alguien, sé que hay mucha gente mala ahí, en nuestro trabajo, y es difícil también estar solo. Entonces, yo te lo digo porque yo lo siento acá, y si escucho nuevamente esos comentarios, voy a reaccionar. Acepté esta cena por mi agradecimiento, tuviste un buen gesto, un bonito gesto de defenderme. Te diría algo más también, eres muy bonita, como para dejar que salten el respeto, para dejar que jueguen contigo, eso no lo mereces. Si necesitas algún consejo o ayuda, sabes dónde encontrarme, siempre voy a estar con la mejor intención de ayudarte. Solo te digo eso, no dejes que hagan contigo lo que quieran. Y yo no te amo, te voy a decir nada. No, no me ofenden, ni me magra hasta que me digan cachuda, porque yo creo que, o sea, en el programa están para opinar, están para decir lo que piensan. Si ellos piensan eso, están en todo su derecho. Que eso sí te duele. No me duele. Te molesta. Me molesta, pero cuando ya... Y a quién no le va a molestar. Y esa palabra es horrible. Que le digan a una mujer, es de una persona vulgar, es de una persona que no tiene educación y que no valora.